Esperemos tener una jornada fructífera de trabajo, aprender muchísimo con semejantes disertantes que vamos a tener durante todo el día y que nos ayuden a seguir creciendo para poder desandar este camino hacia convertir a Trelew, como bien lo viene diciendo nuestro intendente desde hace cuatro años, nuestro objetivo es que Trelew se convierta realmente en una ciudad de eventos. Desde el 2010 veníamos hablando del turismo de reuniones y haciendo algunas acciones que por ahí no tuvieron la continuidad que nosotros queríamos, pero en el 2016 con la quien hoy es directora de turismo, Mónica Montes, que además es vicepresidenta del Ente Mixto, nos pusimos a trabajar para crear el buró de eventos dentro del mismo Ente Mixto. Y realmente se ha hecho un trabajo realmente muy profesional, profesional, excelente y con resultados concretos. Tenemos eventos ahora, este año, el año que viene y también para el 2020, así que muy conforme desde el directorio del Ente Mixto por este trabajo intenso. Creo que es realmente la búsqueda de nuevos caminos, es realmente la búsqueda, porque si hay algo que le sobra a Chubut, es atractivo, pero no nos quedamos con eso. Realmente posicionar el turismo de reuniones en una provincia con tanto atractivo es un desafío. Y es un desafío que nos ha posicionado como primer provincia en la Patagonia, que nos ha posicionado como primer ciudad Puerto Madrid y como segunda ciudad a Trelew en toda la Patagonia. Y yo creo que este es realmente el espíritu, este es realmente el camino que tenemos que seguir adelante. Gracias. Gracias.